Señores, Liz no pudo venir hoy, y la información que le tocó a Liz es que Juan Guaidó, usted sabe quién es Juan Guaidó, para mí el buca sonido más grande de Venezuela, yo lo puse así, porque él, independientemente de que Venezuela está pasando una situación muy difícil, que ojalá que cambien, y ojalá que Maduro entienda que él tiene que salir, claro, con la vía correspondiente, que ya ve que Venezuela necesita un cambio, pero Juan Guaidó lo que se ha vuelto es como un J-Payao, usted se acuerda quién era J-Payao, usted sabe quién era J-Payao, J-Payao, era un tipo que donde quiera que había una bola, tiraba una foto, bueno, pues Juan Guaidó habló, porque todo lo que le ayuda al sonido, él habla, entonces Juan Guaidó dice que fue muy dura la decisión que República Dominicana tomó por los visados para ingresar a República Dominicana, el líder expositor venezolano, Juan Guaidó lamentó la decisión tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIRETS, de que a partir del 16 de diciembre los venezolanos necesitarán visa para entrar a la República Dominicana, instó a un acuerdo que favorezca a las personas que necesitan de atención, y aseguró que están conversando con las autoridades del país para tratar de flexibilizar esta decisión, a la cual calificó de muy dura sobre todo por la época, pero mijo, a ti no te conviene de que hagan más venezolanos para acá, porque todos los venezolanos que no están de acuerdo con Maduro, se están yendo fuera del país, y después cómo te van a apoyar a ti allá en Venezuela, digo yo, o sea, no tiene lógica lo que tú estás diciendo, tú tienes que tratar de respetar las decisiones migratorias de los países, como es la de República Dominicana, que tiene una decisión migratoria, porque el único país que acepta todo aquí, entonces no critiquen al otro, porque es un problema también. O sea, él quiere que todo el mundo se vaya de Venezuela, entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres de Venezuela? Eso igual es aquí, que yo no voy a votar en la elección, ¿y cómo tú quieres un cambio? Sí, no, es verdad. Un millón de gente que no vaya a votar, ¿cómo tú quieres que cambie? Entonces, él quiere que la gente que no quiere, que quiere el cambio, se vaya del país, o sea, que tú quieres que más personas se vayan del país. No, mi amor, tú tienes que entender que ya la situación económica de Venezuela está un poquito difícil, y como está un poco difícil, tienes que entender que el pueblo dominicano tiene que decir, bueno, yo puedo aceptar tantas personas. No se arregló Venezuela, ¿por qué yo no veo? Es que ese es el problema, esto es por, no, no, porque es por moda. Yo entiendo, yo entiendo lo que los comunistas me decían, que era un sonido de la prensa internacional. ¿Moda? ¿Moda? Sí, porque yo no veo que están tranquilos, ya no pudieron entrar. ¿Moda? Ahorita viene otro problema y va y ya se fue. Porque esto es como por moda. Los artistas apoyan eso de Venezuela, que yo siempre he entendido como que es por moda. Pero que hay muchas personas que están pasando cosas difíciles, nuestro amigo Chacalito, que es venezolano. O sea, usted no puede tratar de este tema. Por eso yo decía, no dividan Venezuela. Yo tenía un planteamiento que decía, ellos se están enfocando en decir, los chavistas son malos y nosotros somos los buenos. No, hay chavistas buenos que usted tiene que traerlos a que vayan con usted, para que usted pueda sacar a Maduro. Pero no entienda que usted va a dividir en dos eso, porque va a llegar un poco, la gente lo que dice, espérate, porque este tipo quiere dividirme a mí, pues me quiere joder a mí. Entonces, hay una parte que dice, no, convencelo, convencelo. Entonces, Juan Guaya, usted lo que habló es de pararte ahí. Usted tiene que entender que eso es una, eso es un, cuando un país tiene que cerrar su cerco migratorio, o sea, buscar una solución por el mucho flujo que hay, porque hay muchos flujos de venezolanos aquí. Entonces, usted le busca eso. Claro, también sabemos que en este país, te voy a decir algo, en este país tener visa o no tener visa es lo mismo. Porque aquí negocian eso, porque aquí los haitianos tienen que usar visa para poder entrar, aquí hay muchísimos haitianos. O sea, las autoridades de aquí, tener visa o no tener visa, es lo mismo disparate. Ahorita va a haber una gente que va a hacer negocio con eso, porque esa es otra cosa. Búsquenlo. Va a haber una gente que va a buscar la forma de hacer negocio, como están haciendo en Haití, y buscando el negocio.